www.feyyaz.com No, 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 no... Como en el del agua y en el del agua, ahí no está el paseo, Dios mío, Dios mío, Dios mío... y No, 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 no Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Los paisajes de acá, loco No tiene casi la cantidad de acá No debería mucho para estar ahí Ok, me perdió la línea, que no la veo Ok Hoy no nos cogería a la vuelta al pueblo jajajaja vamos a hacer esto para montar el barco si? si, claro para que le dejan dos y uno empieza a bajar hasta el barco para que le dejan dos y uno empieza a bajar hasta el barco vamos a hacer este barco la pierda un fraile es nuestro barco Si se calza puede levantar la pierna y le voy a meter y le voy a dar la pierna. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.